Por hondo que sea el abismo Yo sé que voy a salir El día que llegue la muerte Me quitaré de sufrir De la tumba si no salgo Yo sé que será mi fin Por eso yo en este mundo Soy alegre y parrandero Me gusta gozar la vida También gastar mi dinero Guardarlo sería un pecado Ya muerto pa' que lo quiero Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengaños Amigos no somos nada En cualquier rato nos vamos Amigos que están presentes Escuchen lo que les digo Gastar dinero es un lujo No es un dinero perdido Cuando estén agonizando Se acuerden lo que les digo Amigos yo me despido Disculpen lo mal cantado El tiempo pasa volando Eso ya está comprobado El día que menos lo pienses Ya no estaré yo a su lado Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengaños Amigos no somos nada Y en cualquier rato Nos vamos Amigos no somos nada